Se ha hablado ya bastante de esto y la gente por ahí pregunta y bueno y uno está tranquilo porque en este periodo del primer mandato que estuvimos con los chicos y bueno que se trabajó muy a conciencia con toda la comisión comunal con la parte de los chicos de planta de la comuna se ha trabajado con las instituciones, se ha dejado trabajar a las instituciones cada una desde su lugar pero le hemos dado por ahí mediante los eventos mediante una colaboración que surge del día a día uno está tranquilo con eso, con ese trabajo que no ha sido estos últimos dos o tres meses que ha sido desde el minuto uno de que arrancamos la gestión entonces bueno, hay una planificación, creo que Matilde necesitaba planificación necesitaba mirar a largo plazo, creo que se está llevando a cabo y no, es eso, es que uno trata de dejar todo lo que puede y más también obviamente que a veces se pueden cometer errores pero bueno, también se trabaja para solucionar esos errores y nada, eso es lo que por ahí termina confortando seguro, y poner a disposición el trabajo que se hizo en este año y medio y que los matildenses se evalúen sí, obviamente, porque después en el cuarto oscuro cada vecino hace lo que ellos creen que es conveniente para la continuidad del pueblo desde nuestro espacio creemos que hemos estado a la altura siendo también una comisión nueva, fresca porque, vamos a ser sinceros, no había, no había, ¿cómo se llama esto? no había roce político, nosotros no estábamos en gestión yo me dedicaba a la parte privada, me estaba recibiendo muchos de los chicos estaban con sus trabajos pero no abocado a la política y creo que estamos haciendo un buen trabajo ustedes son una suerte de vecinal, ¿no? somos, sí no es un partido, no están incolumnados dentro de las grandes estructuras partidarias no, no, es un partido vecinal que es el partido vecinal Matilde Avanza hoy Matilde tiene un partido y eso creo que es muy importante para la localidad porque independientemente de que si yo hoy estoy acá cualquiera puede ir y acercarse a la vecinal pero bueno, dentro de este partido hay distintas ideologías hay gente de todo tipo con una finalidad que es que queremos ver crecer a nuestro pueblo queremos que los chicos no se vayan no es algo que se va a dar en un año, dos años, tres, cuatro años pero sí, nosotros lo planificamos, lo pensamos le damos accesibilidad a nuestro pueblo y vamos haciendo obras como este tipo como estamos viendo acá en el Sanco seguramente de acá a un tiempo prolongado eso se revierta Lucas, tienen una oposición ¿compiten ahora el 16 de julio? ¿o van directamente a las finales de septiembre? mirá, no lo tengo bien claro pero somos dos partidos distintos porque el otro que se presenta es Luis Vallejo que va por el partido de Creo así que creo que vamos directamente a septiembre a septiembre a septiembre